Empecé a invertir en la bolsa de valores desde ya hace algunos años, pero no pienses que invertí con miles de dólares. Empecé a invertir con tan solo 100 dólares y el día de hoy ya tengo un portafolio de casi 30 mil dólares. Esto no se logró de la noche a la mañana, esto fue poco a poco y con mucha paciencia. Si te muestro mi portafolio el día de hoy es con la intención de que te inspires y te animes a empezar a invertir o si ya estás invirtiendo, a que no pierdas las esperanzas ni la paciencia y sigas invirtiendo, ya que si hoy en día tu portafolio es más pequeño que el mío, algún día podría estar muchísimo más grande. Si este tipo de contenido te interesa, déjame un me gusta para que yo sepa y pueda hacer más videos como este en el futuro. Y ahora sí, vamos a comenzar. Yo utilizo varias plataformas para invertir, sin embargo, tengo mi capital más grande en dos plataformas específicamente. Una es Webull y la otra es Fidelity y son en las que me voy a basar en este video. Primero, vámonos con Webull, que es la plataforma más sencilla de utilizar. Ya estamos en la plataforma de Webull y como puedes ver, el valor total de mi cuenta es de $12,017.27. Sin embargo, el total invertido, el valor del mercado en este momento de todas mis acciones, es de $11,768.01. Ya que tengo $249.26 en efectivo. Este dinero no está invertido. Sin embargo, como lo tengo en mi plataforma, aunque no está invertido, se suma al valor total de mi cuenta. Y aquí, como puedes ver, se nos muestra el valor total de las ganancias o pérdidas que he tenido en todas mis inversiones desde el momento de su adquisición. Entonces, en este caso, tengo una ganancia, ya que se muestra positivo, de $811.81. Lo que en realidad es un total del 7.41%. En este momento, el mercado está cerrado y esto para mí es más conveniente ya que no vas a ver cómo se mueven los números o los valores de las acciones de una manera que se mueven cuando el mercado está abierto. Entonces, vamos a ver, en este caso, tengo 25 posiciones. O sea, 25 diferentes compañías en las que estoy invirtiendo. Ahora vamos a ver las ganancias o pérdidas que tengo en todas mis inversiones. En este caso, las quiero ordenar por ganancias y pérdidas. Entonces, te voy a mencionar todas las pérdidas primero y después las ganancias. Con AT&T, he perdido el 23.98% que equivale a $455.84. Con 3M Corporation, he perdido el 24.66% que equivale a $62.01. Con VTI, he perdido el 5.28% que equivale a $35.48. Con Google, he perdido el 3.49% que equivale a $32.07. Con Pfizer, he perdido el 29.26% lo cual equivale a $27.44. Con SPHD, he perdido el 13.23% que equivale a $11.65. Con Kraft, he perdido el 23.79% que equivale a $10.41. Con Snapchat, he perdido el 26.57% que equivale a $8.04. Con Netflix, he perdido el 37.62% que equivale a $3.77. Y tengo SPY, que he perdido el 1.65% que es equivalente a $1.73. Y con Johnson & Johnson, he perdido el 2.95% que es equivalente a $0.74. Ahora, las ganancias. Con Spotify, llevo ganando el 2.04% que equivale a $0.29. Coca-Cola, he ganado el 1.20% que equivale a $0.87. Con Ford, he ganado el 5.71% que equivale a $8.40. Con Xperia, he ganado el 9.45% que equivale a $17.34. Con UWM Holdings, he ganado el 22.47% que equivale a $19.53. Con Starbucks, he ganado el 32.86% que equivale a $23.02. Con Sunoco, he ganado el 30.96% que son $35.09. Con VOO, he ganado el 8.49% que equivale a $86.11. Y con Microsoft, he ganado el 38.24% que equivale a $91.05. Con Tesla, he ganado el 12.70% que equivale a $94.12. Y con IBM, he ganado el 15.81% que son $97.25. Con Google, he ganado el 40.89% que es un total de $203.36. Tengo Apple y he ganado el 21.68% que son $337.39. Y Amazon, he ganado el 30.34% que equivale a $447.17. Entonces, como puedes ver, a pesar de que tengo muchas pérdidas, también tengo muchas ganancias. Entonces, entre pérdidas y ganancias, tengo un total de ganancia en mi portafolio de $811.81 en mis inversiones. Ahora, vámonos a la cuenta de Fidelity. Te voy a hablar primero de mi cuenta de retiro, que es la ROS IRA. Tengo un video acerca de eso. Por si aún no tienes tu cuenta, es muy importante que empieces a invertir para tu retiro. Sobre todo, si eres un inmigrante indocumentado, ya que no vas a tener derecho al seguro social si no obtienes documentos o un número del seguro social, mejor dicho. Entonces, es importante que empieces a ahorrar para tu retiro tú mismo. Entonces, en este caso, yo tengo una cuenta de retiro que se llama ROS IRA. Con esta cuenta, yo ahorro para mi retiro. Y cuando yo cumpla 59 años y medio, yo voy a poder retirar todas mis inversiones, todas mis ganancias, todo mi dinero libre de impuestos. Sin embargo, en mi cuenta individual que tengo, como la que te mostré de Weevil, ese dinero está sujeto a impuestos. Por lo tanto, yo tengo que pagar impuestos de las ganancias. No importa que lo retire después de los 60, voy a tener que pagar impuestos de las ganancias. Y como ya viste, mi cuenta ha crecido. Entonces, si yo quisiera cerrar mi cuenta y sacar todo mi dinero, yo voy a tener que pagar impuestos sobre esos 800 dólares una vez que los retire de la cuenta. Sin embargo, con una cuenta de retiro, dependiendo del tipo de cuenta que tengas, en este caso con la ROS IRA, cuando cumpla 59 años y medio, yo voy a poder retirar todo mi dinero sin necesidad de pagar impuestos ni penalidades. Entonces, te voy a dejar el video por aquí, en donde tú vas a poder ver cómo abrir tu cuenta de retiro y también ver más información acerca del tema. Bueno, en esta cuenta de retiro yo solamente tengo 4 ETFs. Si quieres saber más información acerca de esos ETFs y por qué los escogí, también te voy a dejar un video por aquí en donde hablo específicamente de ellos y de cómo formé mi portafolio. Pero por ahora, solamente te voy a decir los números para que no se alargue el video. Entonces, tengo VTI. El valor total en este momento que tengo invertido en ese ETF es de 858 dólares con 16 centavos. El siguiente fondo que tú ves aquí es un fondo de Fidelity. Este dinero no está invertido. Es dinero en efectivo que yo tengo en la plataforma, pero que Fidelity lo pone en un fondo que me genera un poco de interés. Entonces, tengo 809 dólares con 8 centavos. También tengo IDEV 699 dólares con 84 centavos. Y tengo el ETF de HYGV con un valor de 854 dólares con 30 centavos. Y FREL he invertido 727 dólares con 82 centavos. Bueno, básicamente ese es el valor de cada ETF en este momento. Desafortunadamente, algunos de estos fondos no muestran la información de la ganancia total que tengo, pero sí te puedo decir el valor de mi cuenta. Y el valor de mi cuenta es de 3,984 dólares con 80 centavos. Y para el 2023 solamente he acumulado 2,890 dólares con un límite de contribución de 6,500 dólares. O sea, todavía tengo algunos meses para aportar y para llegar a esa meta que son 6,500 dólares. Que esto lo puedo hacer hasta el final de la hora de pagar impuestos que sería hasta abril. Eso todavía cuenta como contribución del 2023. Entonces tengo más o menos por ahí de medio año para hacerlo. Ahora vámonos con mi cuenta individual de Fidelity. El valor de mi cuenta individual de Fidelity es de 11,949 dólares con 31 centavos. Y como puedes ver aquí me muestra el crecimiento de mi cuenta en los últimos 3 años. El crecimiento ha sido un total del 16.38% en los últimos 3 años. Mientras que el S&P 500 solamente ha tenido un retorno total de 10.15% en los últimos 3 años. O sea que he obtenido un mejor retorno que el S&P 500 en los últimos 3 años. Ahora vamos a ver las ganancias que he obtenido con estas acciones. Para eso vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a ver las pérdidas y después vamos a ver las ganancias. Con Disney tengo una pérdida total de 43.26% que equivale a 126 dólares con 42 centavos. Tengo una pérdida con Canadia Solar de 23.75% que equivale a 34 dólares con 8 centavos. Con AT&T he perdido el 22.96% que equivale a 129 dólares con 18 centavos. Con TPGRE Financial Trust he perdido el 22.28% que equivale a 22.88 dólares. Con Etsy he perdido el 16.93% que equivale a 12 dólares con 78 centavos. Con VTI he perdido el 12.42% que equivale a 15 dólares con 10 centavos. Y con Tesla he perdido el 11.26% que equivale a 33 dólares con 5 centavos. Con QYLD he perdido el 10.83% que equivale a 20 dólares con 69 centavos. Con Midcap Financial he perdido el 9.54% que equivale a 9 dólares con 80 centavos. Y con Pfizer he perdido 9.31% que equivale a 13 dólares con 59 centavos. Con Citigroup he perdido 9.22% que equivale a 41 dólares con 23 centavos. Con Johnson & Johnson he perdido el 3.03% que son 4 dólares con 92 centavos. Con Delec he perdido el 0.7% que equivale a 58 centavos. Y de ahí vienen las ganancias. Con QQQ he ganado el 0.03% que equivale a 12 centavos. Con Coca-Cola he ganado el 3.87% que equivale a 1 dólar con 98 centavos. Con Amazon he ganado el 5.06% que equivale a 61 dólares con 65 centavos. Con Procter & Gamble he ganado el 11.45% que equivale a 14 dólares con 81 centavos. Con Google he ganado el 13.47% que equivale a 103 dólares con 58 centavos. Con American Airlines he ganado el 14.33% que equivale a 17 dólares con 61 centavos. Con el ETF de Fidelity he ganado el 27.81% que equivale a 134 dólares con 72 centavos. Con Xperia he ganado el 31.42% que equivale a 168 dólares con 20 centavos. Con Meta he ganado el 32.92% que equivale a 468 dólares con 78 centavos. En un video anterior tengo la prueba de que con Meta yo iba perdiendo. Pero mira, las cosas se voltearon y ahora voy ganando más dinero. Entonces con Fomento he ganado 38.77% que equivale a 88 dólares con 2 centavos. Con Wells Fargo 44.34% que equivale a 121 dólares con 94 centavos. Con Coca-Cola de México he ganado 60.41% que equivale a 140 dólares con 65 centavos. Con Delta he ganado el 60.54% que equivale a 139 dólares con 54 centavos. Con Wynn he ganado el 67.8% que equivale a 74 dólares con 68 centavos. Y con Cheesecake Factory he ganado el 83.52% que equivale a 133 dólares con 3 centavos. Con Macy's he ganado el 106.22% con un valor de 171.68 dólares con Biontech he ganado el 164.84% que equivale a 207 dólares con 60 centavos. Y con Exxon he ganado el 174.79% que equivale a 68 dólares con 17 centavos. Y con Grupo Financiero he ganado el 217.17% que equivale a 190 dólares con 57 centavos. Y con Baker Hew he ganado el 240.61% lo que equivale a 238 dólares con 20 centavos. Y finalmente con Enphase Energy he ganado el 281.25% que equivale a 175 dólares con 81 centavos. En total tengo una ganancia de 2.257 dólares con 4 centavos. Esa es mi ganancia total de todas mis inversiones hasta el momento. ¿Qué quiere decir esto? Que de esos 11.949.31 dólares que tiene el valor de mi cuenta en este momento han sido 2.250 y algo lo que he ganado. Y lo demás es el total del dinero que yo he invertido. Como te decía anteriormente, esto no se logra de la noche a la mañana. Esto ha tomado un poco de esfuerzo y dedicación y de estar poniendo el empeño. Porque sí, ya hubo alguien que me dijo en los comentarios, Oh, pero es que son muchas acciones y muchos portafolios. ¿Cómo puedes poner atención a todo eso? Yo creo que cada uno es libre de escoger las acciones que uno quiera tener en su portafolio. En mi caso, como viste, sí son muchas, pero esa es la manera en la que yo quiero tener mi portafolio. Son las acciones que yo quiero tener y cuando quiero desechar alguna simplemente la vendo y listo. Pienso que el S&P 500 está compuesto de 500 compañías diferentes. Entonces, siempre y cuando sepas qué tipo de compañías son las que conforman tu portafolio, no veo por qué tener solamente un portafolio de dos o tres acciones. Entonces, como te dije, ten paciencia, ponle dedicación, invierte. Y lo más importante, nunca seguir el portafolio de alguien más. Solo porque ellos tienen esas acciones, tú las quieres tener. No, o solo porque yo voy generando más dinero en cierta acción, tú la quieres tener. No, porque probablemente yo la compré cuando esa acción valía muchísimo menos y tú la quieres comprar ahora que su valor ha crecido. Entonces, es importante que primero hagas tu investigación antes de copiar el portafolio de alguien más. Y bueno, también recuerda que nada de este video ni nada en mi canal es un consejo financiero. Yo solamente soy una persona más en este mundo de YouTube que quiere compartir contigo su experiencia personal en las finanzas y que lo que sea que te sirva lo puedas tomar para ti, para tu propio uso y para tu propio beneficio. Y bueno, si te gustó el video, no te olvides de presionar ese botón de me gusta, de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y de dejarme tus comentarios. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.